Ya no me llames, que no te amo Tú me tuviste para hace rato ya no Cuando te fuiste con batalla en la disco celebramos Se te hizo tarde pa'l reclamo Baby, adiós Recuerda siempre, la sufre más el que traiciona Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Baby, baby, bye, se acabó el dry Me perdiste y como yo ya no hay Me cansé de tu pelea y soportar a tu pai Me estoy comiendo en la cama y se la va a por ahí Y no me hace falta tu culito Ahora tengo una nueva voz que me lo hace más exquisito Yo sé que extrañas a él y hablo, baby, qué rico Por eso te voy a dar el grito Y si te tuve mala mía Y por eso me perdiste Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Me desvelé pensando en ti y me cojo en la mañana Dime si te perdiste Y si te perdiste que ya tú no me amas Si yo te escribo y piche a mi texto Yo sé que me extraña Yo sé que me extraña tu mirada no miente Y yo quisiera dejártelo adentro A menos de tequila Que voy a pasarla bien con un par de amigas Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida ¿A poco tú creías que algún día volverías? Mejor quédate con ella Porque sin ti ya estoy mejor No me importa cómo estés tú Reconozco fuiste un error Lo nuestro queda en un ataúd Lo bueno que todo esto acabó No necesito a alguien como tú Fuiste tú quien falló Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Esto es el remix Nosotros somos los mágicos, bebé Camel Lola Movie Dica Gordi Real hasta la muerte En este andamos con la reina de México K.L.B.B.